Música Hoy nos trasladamos a un lugar muy tranquilo, muy bonito del municipio de Sosua Alejado del área urbana y ya casi en frontera con la provincia de Espaillat En el sector de Madre Vieja que colinda con las espinas Música Aquí estamos señoras y señores en La Represa Música 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 Cuantos terrenos hermosos sembrados aquí y eso pues nos hace pensar en una pregunta muy importante Ahora en estos días de coronavirus, de COVID-19 y eso, que es lo más importante, que es lo que la gente más necesita Un auto lujoso, un vestido nuevo, una cadena de oro, un reloj de 25 mil, de 50 mil dólares Que es lo más importante, que es lo más importante, que es lo más importante, que es lo que la gente necesita más en estos días de coronavirus Si usted sabe la respuesta, aquí abajo, démela saber y yo le voy a responder también Música 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 Me encontré con alguien por aquí que dice que el mundo está como loco Y puede ser, sí, puede ser que el mundo esté un poco loco por la cantidad de personas que han muerto en todas partes Por la pandemia del coronavirus Pero aquí, en un lugar como este, como las espinas de Madre Vieja y la represa La gente de aquí está muy tranquila Ellos confían en que eso pase pronto Y que no venga nadie de otro lugar a traerles el virus Pero, como están tan alejados, creo que no va a haber mayores problemas en esta zona Aquí hay unos paisajes hermosos Aquí hay unos paisajes hermosos En los paisajes hermosos En el agua se ha dicho que el virus puede permanecer vivo hasta cuatro días Lo que quiere decir que cuando muchas personas se bañan en lugares como este Entonces el peligro es demasiado grande Entonces el peligro es demasiado grande Mientras que en la ciudad la gente se junta, se contagia y no obedecen las autoridades Los gansos aquí en este río de Bellavista, en el municipio de Sosúa, se encuentran disfrutando de la naturaleza El río se encuentra bastante limpio y bonito En tiempos normales no está tan así porque esto se llena de gente Perturban la paz de tanto de los gansos como de los animalitos, aves que andan aquí por esta zona Desde esta parte del río de Bellavista, alcanzo a escuchar el sonido de la tórtola Y también como música de fondo se escucha el río según pasa por las piedras Estamos en tiempo del COVID-19 y hay que pasarla como se debe, tranquilos, en su casa Y los que tienen el privilegio de vivir aquí en un sitio como este, en Bellavista y allá también donde estuvimos Tienen la oportunidad de disfrutar de la naturaleza, de poder salir al frente de su casa, al patio de su casa Y caminar sin problema, aquí se vive diferente Estamos en el campo, en el río Bellavista, del municipio de Sosúa Puedo escuchar el sonido de las aves, el sonido del agua en el río Qué bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!